Hola, ¿qué tal? Las manos, los pies y el vientre. Llenos de envidia los pies y las manos, dijeron al vientre, Tú solo eres el que sacas provecho de nuestras ganancias, pues ¿para quién más trabajamos nosotros sino para ti? Para un goloso que, sin tomar parte en los trabajos, solo se ocupa en recibir el fruto. Por tanto, escoge una de dos cosas, o tomas oficio del que te mantengas, o muerte de hambre. El vientre abandonado de esta manera, estando sin comida muy largo tiempo, perdió su calor y se debilitó. Se debilitó. Y por consecuencia, todos los demás miembros enflaquecieron y perdieron sus fuerzas. A lo poco, a lo que poco después, se siguió la muerte. Moraleja, en los miembros y el vientre, se significa la sociedad humana. Un miembro sirve a otro y todos se sirven mutuamente. Nadie se basta a sí mismo para todo.